¿Qué tal compañeros, compañeras? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que es un placer inmenso estar aquí con vosotros, con vosotras, hablando de deporte. En este vídeo vamos a hablar del UFC 239 que acabó hace escasas horas y concretamente vamos a hablar de la pelea que enfrentó a John Jones y Tiago Santos, una gran pelea. He leído muchas críticas, he leído gente que está decepcionada por cómo John Jones encaró esta pelea. Yo, sinceramente, la disfruté y entendí desde el principio, porque además se veía venir, que John Jones no se iba a jugar el KO ante un golpeador con esa polva que tiene los puños como es Tiago Santos. ¿Jones qué hizo? Pues tenía una estrategia marcada, marcó las distancias, entraba y salía, tiene mayor envergadura, no permitió prácticamente en ningún momento que Santos estuviese a una distancia de alcance. Así que fueron pasando los rounds hasta llegar al final y los jueces tuvieron que decidir dos de ellos en favor de John Jones, uno favorable para Santos. La gente abucheó porque no estuvo de acuerdo en la manera de encarar este enfrentamiento de John Jones, querían más choque, no lo hubo también. A ver, en las MMA, concretamente en UFC, que es digamos como esa primera división, aunque a muchos soy consciente y no os guste que lo diga, porque me lo habéis dicho reiteradamente, al final es tan importante la forma física, tu comprensión de la MMA global, etc., como también que tengas una estrategia y sepas ceñirte a ella a lo largo de todo el enfrentamiento, de la pelea. Y lo hizo John Jones, tuvo la mente fría para saber lo que tenía que hacer para no tener ningún susto que lamentar posteriormente. No es aquello que quizás muchos esperaban, buscaban un espectáculo bestial en el que empiezasen a golpearse cuerpo a cuerpo, clinch, etc., pero es que John Jones no lo quería. John Jones buscaba el golpeo, las combinaciones rápidas e intentar con sus piernas larguísimas impactar y desgastar a Santos. Lo consiguió no tanto como en otras ocasiones, es cierto, pero le bastó para continuar siendo ese supercampeón que es. Por cierto, que con esta victoria John Jones suma su décimo tercera defensa del título, que deberían ser más si no hubiese sido por todos los problemas que ha tenido con temas extradeportivos. Igualando con esta décimo tercera victoria consecutiva, no victoria consecutiva, sino defensa del título consecutiva a George Sampierre, un mito, una leyenda de UFC. Compañeros, compañeras, espero vuestros comentarios aquí debajo sobre esta pelea. ¿Os pareció justo el resultado final? ¿Coincidís con los jueces? Yo sí. Yo creo que aunque esperásemos todos un poquito más de enfrentamiento físico, ¿verdad? John Jones gestionó muy bien la pelea, hizo lo que tenía que hacer para vencer a Santos y este pues se vio en una pelea incómoda a la cual no está acostumbrado. Venga, comentarios, gracias, hasta luego, chao.